El show de Carlos de la Vega El mundo lo quiere y lo aclama En New York, la gente lo quiere muchísimo Hola, ¿qué tal, Miguel? De esta mañana empieza el show de Carlitos de la Vega Como cada semana que haga información De entrevista quiero decirle Que doy la gracia por situar el show de Carlitos de la Vega Cada viernes a partir de las 4 y 30 A través de Taiwan's Cable Todo en Bahá, empecé montáneamente Queenie Brook en Canal 96 Además, ahí estamos por la primera señal televisiva Que tenemos los dominicanos, sábado 8 de la noche, Super Canal Caribe Y por supuesto, Dominican View Tu país el día, sábado a las 6 de la tarde Y República Dominicana Vega TV Como cada semana, damos las gracias A los diferentes directores de medios Por permitirme llegar a sus hogares Amigos televidentes a través de la mesa de televisión Esta semana aquí en Nueva York Los dominicanos celebramos con orgullo La independencia de nuestra República Dominicana 177 aniversarios También fui reconocido junto a mi amigo El Pachá Y junto a Limpio Coco Cabrera Gracias a mi amigo Félix Jerez por reconocerme Y también reconoció al ingeniero Fraunelía Por ser el pionero en la telecomunicación De traer la primera señal a Estados Unidos Como el Super Canal Caribe La señal que nos une También reconoció el Super Canal El congresista Charlie Rancho de Nueva York Se conoció porque entiende que el Super Canal Caribe Es la mano amiga Y es el enlace con la República Dominicana Y Estados Unidos Ya lo sabe, el Super Canal Caribe es el canal de la comunidad Es el canal que está llevando la información Real de nuestra gente en Nueva York También quiero decirle que estuve acompañando Una persona que es 100% puertorriqueño 100% dominicano Hablo del concejal del 14 del Bronx Nuestro amigo Fernando Cabrera Déjenme decirle que Fernando Es un trabajo maravilloso en el Distrito 14 Además de eso, la gente en la calle está comentando Y el comunitario del área Que quiere que sea el próximo senador Del Distrito 33 Y yo como soy un comunicador Que me llevo y escucho lo que dice el pueblo En este show oficialmente Y yo personalmente Voy a apoyar a Fernando Cabrera Para que sea el próximo senador Para que los dominicanos Tengamos un senador dominicano aquí en Nueva York Aunque tenemos al senador Rubén Díaz Que es nuestro Pero necesitamos otro más Para que ayude al senador Rubén Díaz A trabajar por esta comunidad Como lo hace el senador Rubén Díaz Y el próximo senador que vamos a tener en el área Será Fernando Cabrera Un reverendo, un pastor Al igual que el senador Díaz Porque entendemos que Gustavo Rivera No hace un trabajo real para la comunidad Y como comunicador Que estoy dispuesto a defender mi gente Estoy entregado, como decimos ya Para ayudar a que mi comunidad Tenga un oficial electo Que sea un pastor Un reverendo De la estirpe De Fernando Cabrera Que es mitad puertorriqueño Y mitad dominicano O sea 100% dominicano 100% puertorriqueño Y tenemos el show De Escalito de La Vega Algunas actividades que acompañaron Al concejal Fernando Cabrera Nuestro concejal Y será nuestro próximo senador Como cada semana Este show Viene el caso de información También quiero contarle A mi amigo del cliente Que nuestro consul El senador Luis Ligó Reconoció La labor Que lleva en Nueva York Y el arte culinario El chef más conocido Que tenemos dominicano En este momento En la Gran Ure El afirmado chef James Rodríguez También fue reconocido En los premios Que se lebran Amigos Feliz Gerez En el Hotel Comunicoles Pero cada semana Este show Viene el cargado de información Amigos del televidente A continuación Chequé Lo que tengo esta semana Para ustedes Por esa distinción Y más bien Eso es un reconocimiento A la comunidad Teniendo padres Que vinieron de Navarrete De la tierra de Balaguez Me da un honor Estar aquí Vamos a recibir Este reconocimiento Del presidente Charles Rodríguez Para supercargar Caribe La primera señal televisiva Que tenemos los dominicanos Dominicanos unificados Hay profesores Hay médicos Hay concejales dominicanos Pero yo entiendo La esencia de la humanidad Debe seguir creciendo Y para realmente Tres fuerzas políticas Necesitamos Un dominicano En el Senado Y quiero que aplaudan Por favor A Fernando Cabrera Nuestro próximo senador También es Nuestro presidente Y hay muchas cosas Que hay Como siempre En nuestra sección En el programa de Carlos Pues siempre Hemos decidido Hablar de los implantes dentales O en esta ocasión Vamos a hablar Acerca de cuando Una persona Pierde una pieza Me falta un poquito Más de invierno Pero hay que empezar A pensar Los pacientes Que tienen alergias El primer presidente De la República Dominicana Fue el gran presidente Polanco Después de la restauración Él fue mi Tataratataratatarabuelo Y ese linaje Todavía está fluyendo Aquí Y el servicio de aduanas Que ya estamos Estando aquí Es decir La ley Es lo que nosotros Utilizamos Para regirnos Por ella Gracias Carlito de la Vega Por compartir Este espacio El show de Carlito de la Vega Esta semana Le vamos a traer Informaciones Con relación Al tiempo Que se están tomando Las peticiones En nuestra práctica Vemos día a día Las llamadas Que tiempo toma Pedir En ese par de Tenemos el show De Carlito de la Vega Donde los demás Que tienen programa En este canal Y en otro canal Se entera realmente Lo que pasa en Nueva York En la ventana de la expresión En el show del pueblo De la comunidad De la sociedad Y de la política En Nueva York El show de un servidor Que también hay de ustedes El show de Carlito de la Vega Como ustedes saben Ya en Nueva York Los dominicanos están felices Eran las gracias Del presidente Medina Al igual que Nuestro consul Licenciado Luis Ligo Porque realmente Ligo está haciendo el trabajo No promesa Está cumpliendo Ya vimos Ya estuvimos Vieron la imagen En el show De Carlito de la Vega Le están viendo De que ya tenemos La Junta Central Electoral Funcionando en Nueva York La primera cédula Gracias a Ligo Y al presidente Medina Es totalmente gratis El consulado A través de Ligo Va a asumir El costo De la primera cédula Que usted tenga Gracias a Ligo Por ayudar En tu comunidad Y sin interés De tener un beneficio personal Te va a sacrificar Y la primera cédula Va a ser gratuita Para nuestra gente En Nueva York Y a la segunda Usted tiene que pagar Por eso Si se le pierde Para la primera es gratis Gracias al presidente Medina Y a nuestro consul Ligo Por pensar en su gente Y trabajando por su comunidad Por eso la gente lo quiere Y quiere que le doceña En el consulado Porque ese hombre está resolviendo Todo el problema a la gente Y además de eso También la Junta Central Electoral Ya está funcionando Pero también va a funcionar Me dijo Ligo En la próxima semana La oficina de aduana Así que Ligo Está trabajando duramente Está resolviendo Ligo Y la gente está contenta Con el trabajo Que hace nuestro consul Y de esta manera Empieza el show De Carlitos de la Vega Donde lo demás Y usted Se puede enterar Lo que pasa en Nueva York Llévatelo papá Llévatelo papá No te muevas Déjalo ahí Con Carlos de la Vega Miren tu armareo Aquí todo el mundo Estamos gozando Con el caballito Seguimos bailando Oye chica sexy Mueve tu cadera Porque el caballito Se baila como quiera Me gusta Cómo se mueve La chica que la pista está Me gusta Cómo se mueve Ella se mueve Así que el caballito está Tata, tata, tata Mira Comagana Style ¡Díselo Miguel! ¡Díselo Miguel! ¡Bien! ¡Bien! Punto Music Production La verdadera compañía Euro Record Ando con los jefes Miguel La Migra ¡Eh, chica Ceci! ¡Oh, oh, 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 pa' ganar estar! ¡Eh, Ceci Lady! ¡Oh, oh, 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 pa' ganar estar! Aquí todo el mundo, te estamos gozando, con el caballito, seguimos bailando. Bueno, Papo, cuando el tío Sam quiere lo suyo, nadie se niega. ¿Y quién se atreve? Hay que cumplir con las leyes. Pero como tú te has bajado de sol a sol, mereces que te devuelvan lo tuyo, ni un centavo menos. Por eso debes ir a Copos Blancos, donde Miguel Acosta, padre e hijo, y un personal muy bien preparado, tienen 33 años ofreciendo un servicio garantizado con devolución máxima y envío electrónico gratis. Copos Blancos, 79 de Sherman, pegadito a Daikman. Restaurante Caridad de la 191 y San Nicolás. El primero con el mejor pollo al horno del mundo. Comida a la carta con platos internacionales. Siempre con lo mejor de la cocina criolla. Las mejores atenciones, como en familia. Delivery gratis. Restaurante Caridad de la 191 y San Nicolás. El primero y el mejor. Elegante Transportation. Más de 20 años de servicio constante en nuestra gente. Todo nuestro personal recibe adiestramiento especial en manejo y transportación de personas con discapacidades. 718-492-7680. Cuando de transportación se habla, la frase ideal es Elegante Car Service. 212-942-1111. Más de 20 años transportando a Nueva York. Elegante Car Service. La poderosa de New York. Siempre un placer saludarle y darle las gracias una vez más por ustedes siempre estar aquí obteniendo esta tienda como número uno en calidad y en precio. En el International Fine Fair del 4776 de Broadway, Casi Esquina Diamond, nosotros tenemos nuestros grandes especiales que con su compra usted podrá obtener dos arroz completamente gratis. Así mismo podrá llevarse 10 plátanos, amigos, 10 plátanos completamente gratis. Eso es al comprar en el International Fine Fair del 4776 de Broadway, Casi Esquina Diamond. Podrá llevarse dos latas de café Busfelo por 5 dólares. Dos latas de café Santo Domingo. Eso es por 5 dólares. Y así mismo puede obtener plantas ornamentales, plantas medicinales y sobre todo su pescado frequecito. Acabadito de sacar del mal nuestra carne frequecita. Y recuerde que estamos abiertos 24 horas. Oficina América Doctor Valle. Medicina Primaria. Solución para el cuidado de su salud. Yo soy el Doctor José Valle. Tenemos nuestras oficinas en San Nicolás entre la 184 y la 185 aquí en el Alto Manhattan. Bienvenido a su casa de salud. Si está enfermo y quiere atención médica, venga a la oficina del Doctor Valle. Será atendido por un doctor el mismo día. Ofreciéndote un plan de salud personalizado con instrucciones que usted entenderá. Para su cita llama al 212-877-6200. Oficina América Doctor Valle. En el 1487 San Nicolás Avenue. Entre la 184 y 185. Te brindan acceso a tu expediente médico en línea. Entrando a www.doctorvalle.com El sueño americano. Aquella gran meta que todos queremos alcanzar con esfuerzo y dedicación. La constante búsqueda del éxito y la felicidad a base del trabajo. En P. Álvarez y Asociados compartimos contigo esa visión de futuro. Poniendo a tu disposición más de 20 años de experiencia. Cuando decidas declarar tus impuestos. P. Álvarez y Asociados. ¿Dónde está Papa Pedro? El que cuida tu dinero. 718-293-9090. P. Álvarez y Asociados. Una buena salud depende de una buena masticación. Reemplazamos los dientes perdidos con implantes fijos y permanentes. Tenía un hueco en la parte de atrás donde él me hizo el implante. Y yo salí a contestar que cara. Diseñamos tu sonrisa de manera personalizada. Blanqueamos tus dientes con tecnología laser. Colocamos brazers invisibles. Dr. Regus. 212-304-0186. Sonríele a la vida con una sonrisa. Regus. Cuando estoy en Nueva York, siempre vengo a Astel Medical Practice. A ver a mi amigo el Dr. Piñanelli. Me hago un examen general y me aseguro que todo está normal. Y haces bien, Sergio, en no descuidar tu salud. Porque cuando un problema se detecta a tiempo, tiene remedio. Oíste, hazte tu examen general con el Dr. Piñanelli. Para que no haya sorpresa. No te pierdas con eso. Haga como Sergio. No descuide su salud. La mejor cura es la prevención. Te felicito, Sergio. Los resultados de tu físico salieron excelentes. Azúcar, colesterol, presión, próstata, todo es normal. Viste, ya estoy bien. Hazte tus exámenes para que te asegures que tú también estás bien. Sergio tiene razón. Más vale precaver que tener que remediar. Oíste, de lo contrario. Te va a doler. Ancedan Medical Practice, 177 Ancedan, 212-923-0559. Busque, pruebe y sabore la nueva fórmula del inconfundible salami campesino especial. Ahora la etiqueta del salami campesino especial tiene el logo de autenticidad de Sibaumid por todas partes. Como tiene el loguito, es fácil de identificar para poner en su carrito. Salami campesino especial. Un producto de calidad. Sibaumid products. Tradición de calidad. El bizcocho. La bebida. La comida. Elementos importantes en tu fiesta de boda, cumpleaños o cualquier otro evento social. Pero esto solo dura un día. Solo el video queda por siempre. Por eso invierta en un duradero. Haga un buen video con calidad de su actividad. Provegan, video profesional hecho a mano. Continuando con el show de Carlito La Vega. A través de Super Canal Caribe, la primera señal televisiva que tenemos los dominicanos. Dominican View, tu país a día. Venga el tema de la República Dominicana. Es un honor para mí entrevistar un oficial electo dominicano de Nueva York, nuestro concejal Fernando Cabrera. Y próximo senador de Nueva York, al lado de un periodista duro, Ramón Mercedes. Ramón, ¿cómo te sientes como dominicano? Siendo reconocido por el concejal, por el trabajo que ha hecho en la comunidad dominicana. Sí, gracias por esa distinción y más bien eso es un reconocimiento a la comunidad. Porque el trabajo mío es convertirme en voz de los que no tienen voz y representar a los que no tienen representación ante la Unión Pública Nacional, ante cualquier problema que le afecte. Me siento agradecido y muy regocijado con ese reconocimiento porque un día como hoy, que se celebra el 170 aniversario de nuestra independencia, es para nosotros seguir emulando el trabajo y el sacrificio como lo hicieron Duarte Sánchez y Mella. ¿Cómo se siente nuestro concejal dominicano, Fernando Cabrera, reconociendo sus raíces, su diápara, su joven trabajador en Estados Unidos? Bueno, es un placer estar aquí teniendo padres que vinieron de Navarrete, de la tierra de Balaguez. Me da un honor estar aquí. Un abuelo que en verdad peleó en la Segunda Guerra Mundial y quería venir a honrar hombres campeones que en verdad están haciendo tremenda obra en nuestra comunidad. Muchos son pioneros en sus áreas y están preparando el camino para los restos de los dominicanos que yo sé que tenemos un destino muy grande aquí en el Bronx y aquí en la ciudad de Nueva York. Gracias a nuestro concejal Cabrera, gracias a nuestro Ramón Mercedes y ya lo sabe, como un valiente soldado, como en aquellos tiempos Duarte Sánchez y Mella, liberan República Dominicana y yugualtiano, hoy como dominicano Nueva York puedo decir que estén con los pantalones bien apretados para apoyar a uno de los nuestros para el Senado de Nueva York. Fernando Cabrera, llévatelo papá. Llévatelo papá, no te muevas, déjalo ahí con Carlos de la Vega. Los organizadores de este evento, nuestro amigo, nuestro hermano Félix, que dentro de su trabajo, dentro de lo que es el esfuerzo, el sacrificio, es un hombre desinteresado por nuestra comunidad, a cual yo lo felicito porque siempre ha querido poner en acto no sólo el arte, sino la dominicalidad. Y esta actividad, naturalmente, es un hecho que refleja ese valor patriótico que es vidente por nuestro pueblo. Bueno, en nombre del consulado, nosotros queremos reconocer al señor J. Rodríguez. El consulado general de la República Dominicana en Nueva York, en el marco de las actividades del mes de herencia dominicana, reconoce a J. Rodríguez por su capacidad, habilidad, talento y experiencia en el arte culinario, proyectándose como el más sobresaliente chef latino de Nueva York. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos el señor! Gracias a todos. 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 ¿Cómo? El mejor vestido en cada alfombra. ¡Guau! ¡Guau! Esta noche la joven acaba de decir, cámara, video, panorámica, el mejor vestido, según ella, de la noche en Estados Unidos en la premiación de los dominicanos, 22 de febrero. Ahí anda Zavala el día que anda con un traje de 500 dólares. Vamos a ver quién está el mejor vestido. Si el Che o Zavala, el Che, el Che, el Che, el Che. Carlos de la Vega, de verdad es un honor que tú también siempre nos estás dando seguimiento donde quiera que nosotros estamos. De verdad nos sentimos muy orgullosos por tu trabajo que también hace aquí en los Estados Unidos, representando nuestro país también. ¡Súper, carnal! ¡Dominican View! Y de verdad me siento muy orgulloso también darle honor, a que merece honor cada quien, cada persona que viene aquí a los Estados Unidos a poner nuestra bandera en alto, se de verdad se requiere respeto en representación de nuestra bandera dominicana. ¡Angla Cossin, el buen Comel, distinción de la dominicalidad y latino de Estados Unidos! Es un honor para mí entrevistar al fundador, al creador, el más premiado, el más cotizado, el Che. ¡Llávetelo, papá! ¡Llévatelo, papá! ¡No te muevas! ¡Déjalo ahí con Carlos de la Vega! Gracias, Carlito de la Vega, por compartir en tu espacio el show de Carlito de la Vega. Esta semana le vamos a traer informaciones con relación al tiempo que se están tomando las peticiones. En nuestra práctica vemos día a día las llamadas, qué tiempo toma pedir a los diferentes tipos de parientes. Pero le vamos a traer esta semana la información para que ustedes sepan qué tiempo toma cada una de las peticiones. Vámonos con la primera categoría, que es los residentes pidiendo a su pareja e hijos menores. Residentes pidiendo a esposas e hijos menores, nada más y nada menos que ocho meses. Ya ustedes saben, señores, a pedir su gente. Igualmente que todos los hijos menores de residentes en ocho meses están aquí. Si el peticionario es ciudadano o ciudadana, pues el proceso toma alrededor de nueve a diez meses. Tarda un poquito más que si fueran residentes. Así es que las cosas han ido cambiando a favor de nuestra gente. Así es que pueden ir haciendo sus peticiones para que puedan venir a reunirse con sus parientes y familiares aquí en los Estados Unidos. También para los hermanos, los ciudadanos de los Estados Unidos, pidiendo a los hermanos, bueno, pues esa categoría ha bajado de doce años a alrededor de siete años y medio. Así es que los que tienen hermanos en los Estados Unidos o hermanas, pues hacer las peticiones que ahora toma drásticamente menos tiempo, siete años y medio, pues va a estar toda la familia reunida. Los hijos mayores de residentes, solteros, porque acuérdense, los residentes no pueden pedir a los hijos casados. Tienen que permanecer solteros. Así es que los residentes pidiendo hijos mayores de 21 años, pues ahora se está tomando nada más y nada menos que cinco años y medio, a pedir a sus hijos e hijas mayores desde la República Dominicana para reunirse con su familia en los Estados Unidos. Así es que ya ustedes tienen esa información. Vamos a terminar de hacer las preguntas. Los familiares hay que pedirlos de cualquier manera, sin importar el tiempo, porque va a pasar inexorablemente y nosotros queremos tener a nuestros familiares aquí en los Estados Unidos, por lo cual hacer las peticiones. Para que ustedes sepan, cuesta 420 por cada una de las peticiones. Si están pidiendo los residentes, pidiendo a los hijos, vienen todos los hijos menores. Solo hay que hacer una petición y eso incluye a todos los hijos menores, por lo cual no tienen que hacer el gasto de peticiones para cada uno de los nietos o de los hijos menores. Así es que, bueno, nuestra gente ya tiene esa información. Vámonos para el siguiente tópico de las planillas de impuestos. Ya estamos en plena temporada de impuestos y nuestra gente está respondiendo a solicitar los créditos que le corresponden. Es bueno que nuestra gente sepa que hay la posibilidad de que más de una persona pueda reclamar a un niño y beneficiarse de esto. Para eso es un poquito complejo y necesitamos más detalles. Nos pueden llamar al número de pantalla en la oficina en el 718-293-9090 y ahí le vamos a decir cómo varias personas pueden solicitar un mismo niño y beneficiarse con diferentes créditos. Muchas gracias, Carlito, por la oportunidad de compartir en tu espacio y esperamos verle en una siguiente entrega. Gracias. Y yo quiero que el distinguido compañero que estoy presentando ahora al concejal Fernando Cabrera, que el próximo senador. Muchas gracias, Héctor, por esas palabras. Aprecio tu liderazgo en traer tantos líderes en la comunidad porque cuántos saben que todo sube o baja cuando tenemos un líder bueno o cuando tenemos un líder que no está haciendo nada. Pero sabemos que este es un trabajador. Da un aplauso grande a este gran líder en nuestra comunidad. Gracias por todo lo que tú has hecho. Raúl, gracias por las palabras que nos diste. Te deseo lo mejor. En verdad, te deseo lo mejor porque sabemos que tú estás involucrado en la comunidad. Todos los otros líderes que están aquí, los reverendos, los reverendos, los pastores, los líderes comunitarios, me da un placer estar aquí. Este es un día especial. Estamos celebrando 170 años de independencia. Y le digo que esto corre por mi sangre porque el primer presidente... ¿Dónde está el señor que está hablando de la historia? ¿Se fue allá? Bueno, estaba hablando de la historia de la república. El primer presidente de la república dominicana fue el gran presidente Polanco después de la restauración. Él fue mi tatara tatara tatarabuelo. Y ese linaje todavía está fluyendo aquí. Y ha llegado aquí a los Estados Unidos. Le quiero decir que aquí los dominicanos siempre me dicen mitad puertorriqueños, mitad dominicanos. Le voy a decir la verdad. Ni mitad ni mitad. Yo soy 100% dominicano y 100% puertorriqueño. Esto no se divide así. Cuando yo peleo con los dominicanos, yo si tengo que lo que se requiere, vamos a pelear por la justicia que se merecen los dominicanos aquí. Los puertorriqueños, los mexicanos, los hondureños, de Garífuna. No importa quién sea. Estamos aquí porque somos solamente un pueblo. Mi abuelo vino aquí en los 1930 y pico como dominicano. Un hombre de piel bien oscuro. Él sabía que fue ser un hombre discriminado. Pero él fue de los 300 y pico de los soldados de herencia dominicana que se fueron a la Segunda Guerra Mundial. Y esos hombres hicieron historia. Y ellos nos representaron como comunidad. Y abrieron las puertas. Hombres como él fueron los que nos abrieron las puertas para la próxima generación. Aquí en el Bronx, yo se lo digo a aquellos que están de Manhattan, mis amigos dominicanos de Queens, mis amigos dominicanos que están en Brooklyn, les digo qué bueno que están en sus condados. Pero aquí en el Bronx ahora, hay más dominicanos en el Bronx que cualquier otra parte de los Estados Unidos, incluyendo de Washington Heights. Y yo le digo a ellos, todavía hay espacio en la tierra prometida aquí en el Bronx. Para que ellos vengan. Y estamos viendo, estamos viendo miles y miles que están viniendo aquí en el Bronx porque se ve la oportunidad aquí. Le digo que el Bronx se está desarrollando. Y yo me he involucrado. En los últimos cuatro años, oigan bien, yo he traído más de 30 millones de dólares en mi distrito. Y cuando llegue al Senado, vamos para mucho más. Porque nuestra comunidad lo necesita, la juventud lo necesita, los jóvenes, los niños lo necesitan, la familia lo necesita. Y hermano, vamos a traer cambio. Cambio es necesario. Y vamos a seguir luchando y trabajando, pero tenemos que hacerlo juntos, no divididos. No solamente por mi interés y el interés del otro. Le quiero decir, tenemos que trabajar juntos. Y vamos a seguir trabajando juntos para ver esa transformación aquí en el nuevo Bronx. Porque estamos viendo aquí en el Bronx un cambio. Oiga, el crimen ha bajado aquí en el Bronx al nivel que fue en 1963. Ya no estamos como era antes. Ahora estamos viendo el nuevo Bronx. ¿Cuántos están listos para el nuevo Bronx? Y vamos a ver ese cambio. Y vamos a seguir trabajando fuerte. Por eso ya he introducido diferentes puntos de legislación. Y le quiero decir que ya estamos listos para, por finalmente, vamos a tener los derechos de los inquilinos que van a ser postulados ahora en todos los edificios de vivienda para que todos puedan saber sus derechos. Y podemos pelear y batallar para que cada persona que viva en un apartamento pueda saber cuáles son sus derechos y pueden saber que tienen el apoyo aquí de su candidato para el Senado del Distrito 33. Y hermano, vamos a hacer historia. Porque por la primera vez en la historia del Bronx, alguien, un candidato con herencia dominicana se va a hacer senador. Vamos a hacer la historia y lo vamos a hacer juntos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias a esto. Llévatelo, papá. No te muevas. Déjalo ahí con Carlos de la Vega. Contravo con el show de Carlito de la Vega a través de Super Canal Caribe, la primera señal televisiva que tenemos los dominicanos. Dominica Viu Tupai al día. Es un honor para mí entrevistarle Fernández, ya que usted prometió que iba a traer a Nueva York la aduana, para que los dominicanos tuvieran más cerca de la República Dominicana. Gracias a la gestión del presidente Medina por apoyar a la gente en Nueva York y nuestra forma de consulismo. ¡Aplausos, don Aligo! Un hombre de este pueblo, de esta comunidad. Bueno, como habíamos dicho en noviembre, a finales de noviembre del año pasado, la aduana iba a iniciar su trabajo a principios de este año. Nosotros habíamos incluso dado fechas. Habíamos dicho que a partir del primero de febrero la aduana iba a estar aquí. Estamos hoy inaugurando, hoy estamos a 3 de marzo, estamos inaugurando la oficina, pero los trabajos de preparación de esto empezaron exactamente el primero de febrero, cuando empezaron a entrenarse el personal, a remodelar la oficina, a condicionarla para eso. De manera que nosotros cumplimos al pie de la letra con lo que habíamos prometido y estamos en el mayor interés de seguirle sirviendo a la comunidad dominicana aquí en Nueva York. Lo importante es que no se vea como tumba polvo, sino en la realidad. Nuestro consul está trabajando por esta comunidad y inmediatamente llegó a la oficina de la aduana, apareció un espacio. Y como usted sabrá, aquí el 15-101 de Broadway, está muy ocupado, está muy busy, pero su oficina es flamante, porque la del consul. Amén. En este momento, los dos... Déjenme decirle que la aduana dominicana es un modelo en las aduanas del hemisferio latinoamericano, aquí en Latinoamérica. Es la segunda mejor aduana. Nosotros el año pasado estábamos en el lugar 46 entre los 189 países que tienen aduanas. Y este año estamos en el lugar 33. De manera que mejoramos en un solo año 13 posiciones. Es muy importante. Las facilidades para los dominicanos llevar los carros a la República Dominicana. Las que da la ley. Y el servicio de aduana que ya estamos montando aquí. Es decir, la ley es lo que nosotros utilizamos para regirnos por ella. Y el personal con las mayores capacidades técnicas se lo estamos instalando acá para que puedan darle la orientación a todo el que quiera llevar un vehículo a la República Dominicana. Pero no solo eso. A todo el que quiera hacer negocio con la República Dominicana también. Antes siempre la familia de la República Dominicana y aquí viven conversando. ¿Cuánto cuesta llevar un carro a la República Dominicana? ¿Cuánto cuesta llevar esto? Y nunca tienen un precio exacto. Ahora sí se va a tener un precio exacto. ¿Cuánto se va a gastar la mudanza? Bueno, eso tiene que hablar con los técnicos que tenemos aquí en aduana porque el director no tiene ese... O sea, pero van a tener esa información, ¿qué quiero decir? La tienen. Mire, nosotros tenemos la capacidad ahora mismo en esta oficina de conectarnos con el sistema central de aduana. Es decir, con la computadora central que nosotros tenemos allá. En tiempo real. De manera que toda la información de que se dispone en República Dominicana está aquí disponible también en la oficina de aduana. Muchas gracias, Fernando. Sigue el show de Carlito de la Vega a través de Super Canal Caribe. Llévatelo, papá. No te muevas. Déjalo ahí con Carlos de la Vega. Continuando con el show de Carlito de la Vega. Quiero recomendarle a usted, amigo televidente, para casarse, para celebrar cualquier evento social, cumpleaños, bautismo, lo que sea. Te recomiendo que vaya al lugar de moda en Nueva York to Love Wedding. Ahí están, amigo Federico. Con poco dinero. Usted no merecita la novia y una tarjeta de crédito con poco dinero porque le ha regalado limoncín, el local, la comida, lo que necesite para que esa noche sea como un cuento de hadas. Usted va a ser un rey y su esposa ser una reina. Así que ya lo sabe, llama al teléfono que está en pantalla. True Love Wedding, el teléfono es 212-567-0123. Está en Broadway, casi esquina 204. True Love Wedding, de mi amigo Federico, para que realmente pueda tener una boda de príncipe como te lo merece, como lo cuento de hadas, pero en la vida real. Para que lo puedas realizar, te recomiendo que llame al teléfono que está en pantalla. 212-567-0123. True Love Wedding, resolviendo en el instante usted, amigo televidente, un momento feliz. Y además de eso, te graban tu boda, te tiran las fotos, ahí está todo. Te llevan al salón, te buscan el traje, todo está en True Love Wedding. Así que ya lo sabe, y a continuación es un honor para mí presentarle a usted, amigo televidente, el dentista número uno en el estado de Nueva York, el cirujano, el implantólogo y para el cuyo nuestro, el dominicano, es un honor para mí tenerlo en el show de Carlitos de la Vega, el número uno, el maestro de los maestros, el doctor Regu. Adelante, doctor. Hola, Carlos, saludo tanto a ti como a toda la teleaudiencia que siempre está repartándote en tu programa. Para mí, como siempre, es un honor estar en tu programa, empezando ya lo que es la primavera este año y con mucha esperanza y sobre todo con mucho deseo de que salgamos de este invierno que ha sido un poco cruel. como siempre en nuestra sección en el programa de Carlos, pues siempre hemos decidido hablar de los implantes dentales. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cuando una persona pierde una pieza porque realmente se habla mucho de los implantes y la gente piensa que durante el periodo de tiempo que la persona va a estar el hueso reponiéndose para poder aceitar el trabajo final, pues lo que nosotros hacemos es que le ponemos un trabajo temporario a la persona de manera que la persona pueda hacer su trabajo de una forma cotidiana, ir a su trabajo de su forma cotidiana, participar en su vida social sin que le afecte en la parte personal. O sea que es importante que se entienda especialmente en la parte anterior de la boca que es lo que realmente todos enseñamos pues cuando nosotros estamos trabajando en esa zona pues nos aseguramos que la persona siempre tenga un trabajo temporario en el periodo de cicatrización una vez se le ponen los implantes. Es bueno que también hablemos acerca de las alternativas que nosotros le proveemos a los pacientes en cuanto al término del costo. Realmente nosotros tenemos diferentes formas para que la persona pueda hacer una inversión acerca de su salud. Hago hincapié en esto de una inversión porque realmente la persona piensa que el costo que conlleva el implante dental es un gasto a veces a veces lo consideran un poco excesivo pero en realidad no lo es así porque no es un gasto es una inversión porque el dinero que usted invierte en su salud realmente usted lo que está haciendo es añadiendose años de vida un gasto sería que usted salga a tomar trago que se vaya a una discoteca que se vaya a comprar cosas que quizá usted no necesite pero todo lo que tenga que ver con su salud y como usted sabe los alimentos donde primero van es a la boca entonces realmente al final del día no es un gasto es una inversión esta gráfica que acaban de ver de los implantes que estamos presentando realmente es el tipo de trabajo que nosotros proveemos aquí si usted tiene alguna pregunta alguna preocupación puede hacer una cita llamar al teléfono que aparece en pantalla que es el 212-304-01-86 nosotros estamos localizados en la calle 207 esquina Sherman en el 232 de Sherman en la misma esquina de la calle 207 en el Alto Manhattan y si quieren pueden venir a hacer una cita o pueden llamar por teléfono al 212-304-01-86 y nosotros le hacemos una evaluación completa le tomamos las radiografías necesarias y nos sentamos con usted y le explicamos los pros y los contras y como nosotros podemos resolver el problema de las piezas que usted ha perdido muchas gracias y nos vemos en la próxima restaurante caridad de la 191 y San Nicolás el primero con el mejor pollo al horno del mundo comida a la carta con platos internacionales siempre con lo mejor de la cocina criolla las mejores atenciones como en familia delivery gratis restaurante caridad de la 191 y San Nicolás el primero y el mejor elegante transportation más de 20 años de servicio constante en nuestra gente todo nuestro personal recibe adiestramiento especial en manejo y transportación de personas con discapacidades 718-492-7680 cuando de transportación se habla la frase ideal es elegante car service 212-942-1111 más de 20 años transportando a Nueva York elegante car service la poderosa de New York siempre un placer saludarle y darle las gracias una vez más por ustedes siempre estar aquí obteniendo esta tienda como número uno en calidad y en precio en el International Fine Feather 4776 de Broadway casi esquina Daima nosotros tenemos nuestros grandes especiales que con su compra usted podrá obtener dos arroz completamente gratis así mismo podrá llevarse 10 plátanos amigos 10 plátanos completamente gratis eso es al comprar en el International Fine Feather 4776 de Broadway casi esquina Daima podrá llevarse dos latas de café buscelo por 5 dólares dos latas de café santo domingo eso es por 5 dólares y así mismo puede obtener plantas ornamentales plantas medicinales y sobre todo su pescado frequecito acabadito de sacar del mal nuestra carne frequecita y recuerde que estamos abiertos 24 horas oficina médica doctor Valle medicina primaria solución para el cuidado de su salud yo soy el doctor José Valle tenemos nuestras oficinas en San Nicolás entre las 184 y las 185 aquí en el Alto Manhattan bienvenido a su casa de salud si está enfermo y quiere atención médica venga a la oficina del doctor Valle será atendido por un doctor el mismo día ofreciéndote un plan de salud personalizado con instrucciones que usted te entenderá para su cita llama el 212 877 6200 oficina médica doctor Valle en el 1487 San Nicolás Avenue entre las 184 y 185 te brindan acceso a tu expediente médico en línea entrando a www.doctorvalle.com el sueño americano aquella gran meta que todos queremos alcanzar con esfuerzo y dedicación la constante búsqueda del éxito y la felicidad a base del trabajo en P. Álvarez y Asociados compartimos contigo esa visión de futuro poniendo a tu disposición más de 20 años de experiencia cuando decidas declarar tus impuestos P. Álvarez y Asociados donde está Papa Pedro el que cuida tu dinero 718 293 9090 P. Álvarez y Asociados Una buena salud depende de una buena masticación reemplazamos los dientes perdidos con implantes fijos y permanentes tenía un hueco en la parte de atrás donde él me hizo el implante y yo salí a contentar que cara diseñamos tu sonrisa de manera personalizada blanqueamos tus dientes con tecnología laser colocamos brazers invisibles Dr. Regus 212-304-0186 sonríele a la vida con una sonrisa Regus cuando estoy en Nueva York siempre vengo a hacer la medical practice a ver a mi amigo el Dr. Piñanelli me hago un examen general y me aseguro que todo está normal y haces bien Sergio en no descuidar tu salud porque cuando un problema se detecta a tiempo tiene remedio oíste hazte tu examen general con el Dr. Piñanelli para que no haya sorpresas no te pierdas con eso haga como Sergio no descuide su salud la mejor cura es la prevención te felicito Sergio los resultados de tu físico salieron excelentes azúcar colesterol presión próstata todo es normal viste ya estoy bien hazte tus exámenes para que te asegures que tú también estás bien Sergio tiene razón más vale precaver que tener que remediar oíste de lo contrario te va a doler Ancetan Medical Practice 177 Ancetan 212-923-0559 busque, pruebe y sabore la nueva fórmula del inconfundible salami campesino especial ahora la etiqueta del salami campesino especial tiene el logo de autenticidad de Sibaumid por todas partes como tiene el loguito es fácil de identificar para poner en su carrito salami campesino especial un producto de calidad Sibaumid Products tradición de calidad el bizcocho la bebida la comida elementos importantes en tu fiesta de boda cumpleaños o cualquier otro evento social pero esto solo dura un día solo el video queda por siempre por eso invierta en un duradero haga un buen video con calidad de su actividad comprobar tú junto a mí Provigan video profesional hecho a mano Copos Blancos Travel es el mejor aliado cuando de viajar al país de tu origen se refiere si esa república dominicana te lleva a Punta Cana Bávaro Puerto Plata a cualquier parte del país o del mundo Copos Blancos ofrece también vacaciones para parejas o familias por avión o en cruceros de lujo y además organizan bodas en las playas para hacer realidad este lindo sueño en los mejores hoteles del Caribe Centro o Sudamérica siempre acomodando tu presupuesto reserva por el internet en Copos Blancos Travel te encontrado con el show de Carlitos en la Vega si te vas a casar vas a celebrarlo en los 15 de tu hija o los 16 el bautizo cualquier evento social te recomiendo que llames a True Love Wedding ahí está mi amigo Federico está cerca de ti en Broadway casi esquina 204 True Love Wedding con el teléfono 212-567-0123 el traje la limousine la comida todo en un solo lugar el video la fotografía True Love Wedding en la solución dirección y teléfono en pantalla a continuación le voy a presentar a usted amigo televidente mi doctor también puede ser su doctor un doctor que trabaja con vocación y realmente preocupado para que usted siempre mantenga una salud estable porque lo más importante al fin del final del día es una buena salud para poder mantener nuestra familia y vivir en paz y armonía a continuación el doctor de nosotros su doctor mi doctor el doctor José Valle adelante doctor gracias Carlitos yo soy el doctor José Valle la oficina media del doctor Valle y estamos aquí en el Alto Manhattan en Cernécolas entre la 184 y la 185 y está nuestro teléfono en pantalla ya estamos entrando la primavera casi me falta un poquito más de invierno pero hay que empezar a pensar los pacientes que tienen alergias la rinite alérgica en la nariz y las personas que tienen asma provocada por alergias usualmente el polio ahora es el momento de usted ir y hablar con su médico porque le pueden empezar medicinas para prevenir que le tenga una observación de sus síntomas del asma que empiece a apretarse a toser cuando venga a abril mayo o que tenga la corredera de la nariz con la rinitis alérgica cuando venga esa parte del año la rinitis alérgica es un proceso inmune donde el cuerpo sobreactúa contra un alergeno generalmente polio cuando es la época de abril y mayo y básicamente usted tiene congestión le chorrea la nariz le pican los ojos le estornudan para las personas que tienen síntomas durante por lo menos cuatro o seis semanas usted puede empezar los spray de la nariz que previene que le dé los síntomas y para personas que tienen síntomas de vez en cuando de muy poca duración puede usar medicina en pastillas algunos pacientes que tienen poca duración de síntomas y andan buscando la inyección de la alergia con esteroide intramocular que a veces funciona muy bien pero es algo que usted tiene que discutir con su médico para los pacientes con asma si usted lo que tiene un asma leve intermitente le ha dado síntomas en esa época del año usualmente le pueden dar un inhalador que lo ayude en esa época solamente o si usted tiene síntomas crónicos que se exacerban en esa época puede ser que le haya que darle otro tipo de medicina además de lo que usted esté tomando para controlar los síntomas de esta época pero ante todo no espere a tener los síntomas ahora es el momento de usted ir a hablar con su médico para ver qué es lo que le conviene y no espere a abrir mayo donde usted ya llega pasando mucho trabajo muchas gracias llévatelo papá no te muevas déjalo ahí con Carlos de la Vega y quiero recordar también que queremos agradecer infinitamente a Telemundo 47 que tuvo con nosotros Telemundo 47 y obviamente también saludar a la gente del partido reformista que estuvo en comisión aquí la persona de aquí Aquiles Aquiles Mejía y a Roberto Ramírez que está ahí está ahí colaborando con este gran evento gracias por su colaboración queremos llamar a Carlos de la Vega Carlos de la Vega que estaba maquillándose con el tonto que recibe su reconocimiento bueno bueno para mí para mí agradezco una noche y es un honor recibir este reconocimiento del presidente Chávez Ramírez para el canal Caribe la primer señal televisiva que tenemos los dominicanos dominicanos unificados hay profesores hay médicos hay concejales dominicanos pero yo entiendo que la esencia de la humanidad debe seguir creciendo y para realmente tres fuerzas políticas necesitamos un dominicano del Senado y quiero que aplaudan por favor a Fernando Cabrera nuestro próximo senador en verdad felicito a todos que se han adorado este día gracias a ustedes darte el liderazgo y unir nuestra comunidad que Dios los bendiga y tengan una buena noche llévatelo papá no te muevas déjalo ahí con Carlos de la Vega amigos televidentes estamos ya en el final show de Carlitos de la Vega pero antes déjenme decirles que para la boda cumpleaños cualquier evento social te recomiendo que llames a True Love Wedding ahí está mi amigo Federico ya lo sabe tiene la limón limosín tiene la comida tiene el local el video la fotografía todo True Love Wedding Brody casi esquina 204 y quiero invitar un saludo a mi amigo especial Ajegao asistente del Senador Reverendo Rubén Díaz Ajegao en Nueva York es el número uno llenando peticiones para los candidatos que andan por esta área de Nueva York para tener buenas posiciones políticas el que está con Ajegao está seguro que gana porque es el número uno llenando peticiones en Nueva York así que Ajegao mi hermano para mí es bueno saludarte porque eres un buen amigo y realmente sabes hacer tu trabajo eres el mejor aquí en Nueva York sin temor de equivocación no hay tiempo para más será pues hasta la próxima semana si Dios nos permite en el show de Carlitos de la Vega el más informado y el nuevo senador del Tren Rai 3 se llama Fernando Cabrera un hombre un pastor y un hombre de verdad estamos en tiempos difíciles necesitamos un pastor con buena calidad para que les presente a nuestra gente y sea Fernando Cabrera cuenta con mi voto y también con el de ustedes llávatelo papá te veo la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!